Hola que tal amigos, yo soy Eddie Guerrero y te invito a que me escuches a través de Candela FM 94.1, pura pasión grupera, San Luis Potosí, México, de lunes a sábado, de 6 a 8 de la mañana a través del Desmodorre de Candela, junto con Laurita Velázquez, la abuelita preciosa, hermosa, bonita, chiquita, bonita, de mamita, de papá, por vida de Dios hermano, también para que me escuches de 4 a 7, de 4 a 5 con el Club de los Desesperados, el espacio donde puedes encontrar la chica de tus sueños, tu príncipe, azul, tu alma, gemela, el amor de tu vida, tu media naranja, tu canchanchan, tu peor es nada, y de 5 a 7, con el único programa en San Luis Potosí que si toca música inmortal al 1000%, así que ya lo sabes, Candela History, a través de Candela FM 94.1, súbele tu radio, Candela FM 94.1